Seguimos. Miki, por ahí su orquesta. Ya lo aguanto más. Ajá. Cuando llego a la fiesta todos me preguntan mulato ¿y cómo te va? Los pollitos me gritan a coro Oye, negro, no vas a cantar Pero yo que lo siento en el alma la sangre en las venas la siento explotar Cuando oigo la tumba y el quinto con el repique del timbal en el quinto que no aguanto suena, suena, suena que suena ahora quinto, nada más, quinto, nada más, nada más en el quinto que no aguanto más de la fiesta que no aguanto más la sangre que no aguanto más la sangre que no aguanto más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!